Limpiar, pintar, arreglar la casa. Es la casa de quienes viven en Tepito, en el barrio de Barrios, dicen. Desde hace seis meses la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal emprendió un programa para mejorar el entorno de este legendario barrio de la ciudad. Queremos vecinos que vivan bien, que mejoren su calidad de vida, porque mejorando ellos pues mejora la ciudad, no solamente la delegación, esta es una población importante para la sociedad. Un día a la semana funcionarios y vecinos acuden a la zona, a realizar distintas acciones que van desde pintar casas, barrer las calles y los puentes peatonales, hasta hacer cortes de cabello y revisiones médicas. Hasta el momento se han realizado 26 acciones sociales en dos colonias, la Morelos de Cuauhtémoc y la Morelos de Benustiano Carranza. Se han limpiado 61 calles y se han pintado 90 fachadas. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ha participado con asesorías jurídicas, actividades lúdicas de prevención del delito y orientación sobre distintos programas sociales. La unidad habitacional Núcleo Vecinal, que forma parte del Plan Tepito, ha sido una de las beneficiadas. Una unidad habitacional de 40 departamentos, que tiene más de 35 años de antigüedad, y que fue abandonada por el gobierno de la ciudad en turno, por muchos años. Antes teníamos medio abandonado aquí todos estos edificios, y miren ahora, ya que cara tienen ahora. Para nosotros es un beneficio, y aparte de eso, pues nos anima a seguir adelante. Un grupo de maestros de la UNAM está acompañando estas acciones para evaluar su impacto social. Y a mediano plazo, a las autoridades les tocará evaluar si ha coadyuvado en la seguridad del barrio. Valdría la pena, pues que las autoridades también checaran si ha subido, si ha bajado los índices. A nosotros no nos toca hacerlo, pero por ejemplo puede ser un factor si se ha visto algún cambio o no. Y sobre todo, quitar el estigma de que Tepito es solo una zona de delincuentes. Con información de Karina Cuevas, Foro TV.